Música Bien amigos, acá nuevamente con un tutorial para 7D2Dies del mod War of the Walker Bueno, varios me estaban pidiendo para la versión de 6.4 Y les comento como tenemos un servidor que tiene cargado justamente este mod Es importante que pongan mucha atención para que de una vez sepan cómo puede funcionar el mod en su PC junto con el servidor Bien, la manera es muy simple Yo les voy a dejar el link que está aquí en la descripción de este vídeo Para que puedan ingresar a esta página que es la que va actualizando el mod Esta es la última versión, la 16.4v8 Bueno, tienen que hacer clic solamente en el primer enlace Y les va a derivar con esta página Que es el Nexus Mod Importante que estén suscritos Si no están suscritos no van a poder bajar el mod Y la verdad no es muy difícil suscribirse Simplemente crean una cuenta y listo La confirman en correo Y eso es todo Le hacen clic acá una vez que ya se hayan suscrito Hayan ingresado a Nexus Mod Que es muy sencillo Hacen clic acá, descargar Yo lo tengo en español En todo caso lo hice en la traducción Y van acá donde dicen archivos principales Acá está el WoW Que es el Word of the Walker Este es el archivo que me interesa que descarguen Vamos a hacerle el clic a descargar Ahí lo está revisando Y ahí está descargando Pesa 68 MB si se fijan Entonces nos vamos Vamos a minimizar acá Nos vamos a la carpeta de descargas Ahí está bajando Si se fijan Debole un poquito Y mientras está descargando Les voy comentando que es importante Que hagan el procedimiento Tal como se lo estoy enseñalando Porque que pasa que algunos suben y dicen Pucha sabes Grifo No podemos entrar a tu servidor Porque nos bota el sistema anti-cheat Muy simple Esta descarga es justamente Con el sistema anti-cheat O sea pueden usarlo Tanto en su computadora Como en mi servidor Que pasa que si ustedes Le cargan Trato para terminar ya Le cargan justamente Un HUD Como ocurre con este enlace Que ahí después lo voy a mostrar Si le cargan un HUD El sistema anti-cheat Perdón Anti-cheat salta Y no los deja entrar Por esa razón Entonces Van a tener que Los que quieran entrar Solamente descargar esto Porque ya de hecho En el servidor nuestro Tenemos el HUD Con la mochila ampliada No es necesario que ustedes Lo descarguen Ya Entonces Ahí está terminando Perdón Acá Vamos a hacer un refresh Ahí está Y este archivo Lo cortan Y Principalmente Tienen que crear En escritorio Vamos a minimizar acá En escritorio Una carpeta Que va a ser Exclusivamente Para el World of the Walker ¿Ya? Que sería esta La vamos a borrar Todo lo que tenemos acá Lo borramos Ya Lo eliminamos Entonces Se acuerdan que corté Y vamos a pegar Y ahí tenemos el archivo ¿Qué hacemos ahora? Lo vamos a extraer acá Extraer Bueno La velocidad de Descarga Va a depender mucho De su computadora Porque esto ya está descargado Lo que hice anteriormente Fue bajarlo de internet Y se fijan Acá tengo el archivo Y lo abro Repito ¿Cierto? Me voy el archivo a la carpeta Y me va a aparecer Data Mods Entonces ahora ¿Qué deben hacer? Reitero Es importante Que cuando Vayan a utilizar el mod Ojalá Y no perder Justamente el modo Vanilla Como lo ha explicado En otro tutorial Hagan lo siguiente Yo el mod Lo tengo acá Perdón El juego Perdón El juego Archivo programas Steam Steam App Come on Y acá Justamente donde yo tengo El juego Seven to die Tengo una versión Vanilla Una versión de un mod Y del World of the Walker ¿Ya? ¿Qué hice yo? Muy simple Copié Pegué acá mismo Otro Vanilla Mientras se va creando Otra carpeta Vanilla Les voy explicando Por qué razón Porque si ustedes quieren Jugar el WoW Que en este caso El World of the Walker Hacen click A la carpeta de WoW Y ingresan por ahí Si quisieran Oh no O sea quiero ahora jugar Vanilla Bien juegan a Vanilla La idea no es alterar El juego que ya tengan En su computadora Y de esa forma Podrán jugar Tanto Vanilla Como algún mod Etcétera Pueden tener todos los mods Que quieran acá Starvation Igual mod Etcétera ¿Ya? Bueno mientras está copiando Si se fijan Eso va a depender necesariamente Como dije hace un momento De la PC que tengan Va a generar La copia de otra Creo que pesa algo De 2,5 GB Creo la carpeta De Seven to Die Bueno Ahora que descargue Le tenemos que asignar Un nombre Y ese nombre Va a ser el de World of the Walker Yo le puse La abreviatura Que sería en este caso Este es Vanilla Este es Vanilla Entonces Para obtener una versión Vanilla Y ojalá no tenga ningún HUD Ni nada por el estilo Tienen 2 opciones O Reinstalan el juego Nuevamente de Steam O sencillamente Bajo la integridad de archivos Simplemente confirman aquello Desde Steam también Para que pueda quedar limpia Limpia sin nada Ningún mod ¿Ya? Bueno Esta carpeta La vamos a eliminar Porque esta ya la tengo acá Si fijan La tengo acá Entonces al abrirla Vamos a hacer lo siguiente Se recuerdan que yo En la carpeta Que creé en escritorio World of the Walker Habían dos archivos Vamos a devolvernos acá Esos dos archivos Que están en el mod Que bajé Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar Data Mods Acá Tal cual en el juego ¿Ya? Aquí la vamos a copiar Pegar Me va a decir Un momentito Ahí está copiando Son aproximadamente 3.000 Bueno en mi caso Son 3.000 elementos Son 382 MB Entonces me está preguntando Si yo voy a reemplazar Sí Le colocan Sí Reemplazamos ¿Ya? Y ahí está Justamente ya Haciendo el reemplazo De archivos Repito Tanto el data Y mod ¿Ya? Esta carpeta No estaba Simplemente Como yo ya la había Hecho anteriormente Reemplazo eso Pero en principio Esta es la carpeta Que está Y esa es la que reemplaza Esta se agrega ¿Ya? Y eso Ahora ¿Cómo puedo jugar? Muy simple Acá tengo ya la Vamos a eliminarlo Y dejo El archivo que descargué De internet Ese lo Se los recomiendo Que lo dejen ahí En caso de que Sufran de repente Algún problema De actualización Y quieran jugar La versión anterior O sencillamente Restaurar algún archivo Con problema Bueno Les recomiendo Que dejen ese archivo Que no pesa mucho La verdad son 70 MB No es tanto Bien Para poder jugar Tienen que sacar el launcher Así que sacamos un acceso directo Y lo cortamos Y en la carpeta Que está en escritorio Ya Repito Esto lo vamos a cerrar ¿Ya? La carpeta que está en escritorio Que es esta Es justamente la que va Les va a permitir El acceso ¿Ya? Al juego Entonces vamos a entrar Con doble clic Repito Tienen que tener Steam abierto Si no tienen Steam No van a poder jugar ¿Ya? Ahí se está conectando Con el juego Y principalmente Con el Moto ¿Ya? Entonces yo les voy a mostrar La versión Para poder entrar A un servidor Esto les permitirá No solamente Entrar a un servidor Sino que también A su computadora Que es lo más simple El sistema anti-cheat Está generalmente En servidores Mientras carga el juego Bueno Eso va a depender También ahí De Como hice yo Un reemplazo De archivos Demora un poco más Porque está Buscando el orden De todo Incluso Incluso había bajado Un poquito de volumen Al juego Para que no se escuche Tan fuerte Aprovecho también De comentarles Que voy a dejar En la misma descripción De este video La IP Como el puerto Está de libre uso Está de acceso público Así que pueden entrar Cuando quieran Hasta máximo Son 8 slots Y pueden perfectamente Entrar desde cualquier Parte del mundo Bien Vamos a conectar Un servidor A mi servidor Ahí está Se fijan Ahí son 8 slots Esto está situado En Miami Está en este caso Configurado Si se fijan Anti-cheat Ya No tiene clave Está desbloqueado Está en nivel 5 En guerrero Y se fijan acá Semilla de juego War of the Walker Ya Está en el día 11 Son las 8.24 Ahí está la IP Ahí está el puerto Y entramos Como dije Está verificando El sistema anti-cheat No presenta ningún problema Repito Es porque no he cargado Absolutamente nada Al mod No le he puesto Ni un HUD No le he puesto El backpack Nada Absolutamente nada El mod limpio Tal cual Porque injustamente En el servidor Se instaló El mod Juno el HUD Entonces ¿Qué hace La computadora De ustedes? Toma El mod Como tal cual está Y baja Los archivos Que pertenecen Al Al backpack ¿Verdad? Porque ahí se van a dar cuenta Que tengo Bueno, ahí estamos entrando A War of the Walker Esto es una partida Que Uy Ahí tengo un tirón ¿Ven? Acá hice unas cosillas Con los chicos Estamos al día 23 No, día 11 Estamos al día 11 Si se fijan A la izquierda Están Los iconos correspondientes Porque este es un Mod SMX Que altera bastante La jugabilidad ¿Ya? Tenemos por ejemplo Acá Bueno Un montón de cosillas Como Bueno Se fijan las skills Acá me cargó Un montón de recetas Que partenece al mod Me hace un montón de recetas Hay armas Hay Bueno Principalmente Armas Crafteo Una infinidad De cosas Que pueden ir ustedes Bueno Ir revisando A medida que Vayan De alguna forma Jugando con el mod Toqueteenlo Bastante Tiene muchas cosillas Y acá Lo que yo les decía No es necesario Que instalen Por ejemplo Para mi servidor No es necesario Que instalen El Backpack Ya viene ya En el servidor Una cosa Es que ustedes Vengan con Su computadora Con el Backpack Y otras Que el servidor Lo tenga Como ya lo tiene No es necesario Que ustedes Lo instalen Entonces Pueden jugar Perfectamente Con este mod Y que a la vez Ya en mi caso Viene con el Backpack Incluido Que es el HUD Ya Bueno Hasta aquí voy dejando Y si tienen Alguna otra consulta La pueden hacer Ahí en el Bueno Te sale en la cajita De comentarios Y espero que les haya gustado Y se haya entendido Bastante bien Así que nos vemos Para un próximo Tutorial Chao Chao